Hola a todos, bienvenidos a Video Tutoriales Infolands, continuamos con el curso de creación de un juego completo de naves en 2D, antes que nada pedíos disculpas por la tardanza de los vídeos, he tenido que resolver algunos problemas y estaba trabajando también en otras cosas, pero bueno ya estamos aquí y continuamos con el juego, lo que vamos a hacer en este caso es una cosa bastante simple, vamos a reproducir nuestro juego y simplemente va a dispararnos y vamos a volver a resetear como veis, vamos a volver a verlo de nuevo, veis que dispara y resetea en una determinada posición, bien os explico que fue lo que hice, simplemente he creado un GameObject vacío barra de menús GameObject create and type y le he puesto como nombre controlador game, controller game y al cual he introducido un script que se llama controller respond, a continuación he creado el script, vamos a hacer doble clic para verlo, aquí lo tenéis, aparte de hacer la función de spameo, la función resucitar en este caso, implementamos un sistema de vidas y le vamos quitando una vida cada vez que colisione con el láser enemigo, simplemente he creado una variable estática, recordad que las variables con ámbito estático significa que podemos acceder a ellas desde cualquier parte del script o desde otro script, son variables globales por decirlo de alguna forma y simplemente lo que he hecho es igualarla a tres, eso significa que vamos a tener tres vidas para acabar el juego, vale, tres vidas en cuanto llegue a la vida, en cuanto no tengamos vida evidentemente, eso no hace falta decirlo, el juego finaliza, mientras tenga vidas, la nave respameará o sea, hará respawn en un punto que especificamos luego aquí, simplemente se ha creado una función creada por el usuario, vale, se llama función resucitar y simplemente he hecho, he implementado la clase instantiate vale, con el la clase instantiate, ya sabéis que lo que pide es un prefat que es el prefat que se va a instanciar o se va a crear y luego pide otro parámetro, sería la ubicación de donde se aparece el prefat ahí indicado vale, por tanto, este nombre de este prefat, luego hay que declararlo como variable de tipo GameObject, eso es evidente por ahora perdonad y luego habría que especificar una determinada rotación, que será la rotación tal como viene en el prefat ahí puesto, vale esto solamente va a suceder, como podéis entender, cuando colisione el láser enemigo con nuestra nave entonces, eso está implementado, si recordáis en un script que se llama Player Collision vamos a Player Collision y aquí habría que hacer algunos cambios concretamente los cambios que habría que hacer serían estos que estáis viendo aquí controller.respawn.vidas vale, recordar que hemos hecho la variable estática de ámbito estático y por eso yo aquí puedo llamarlo puedo llamarla, vale, puedo referirme a ella estoy en otro script y sin embargo puedo referirme a ella si yo hubiera quitado el ámbito estático esta línea me daría error ¿de acuerdo? entonces controller.respawn que es el nombre del script y nos estamos refiriendo a una variable dentro de ese script con esa línea entonces variable script, perdón controller.respawn variable.vidas y le quitamos una vida recordar que son tres y luego aquí simplemente preguntamos si tiene vidas todavía en definitiva significa que las vidas son mayores que cero eso significa que alguna vida todavía le queda si eso es así vale estamos llamando a la función resucitar para llamar a la función resucitar desde otro script evidentemente primero tenemos que buscar el objeto controller.game que es el que lleva el script vale el objeto de tipo vacío que hemos creado al principio vale y estamos refiriéndonos a un componente dentro de ese game object el componente es el controller.respawn que es el script que está introducido ahí y nos estamos y nos estamos refiriendo a la función que hay dentro de ese script la función resucitar vale o sea si tiene más vidas si todavía le quedan vidas respamea respamea en la posición que aquí le hemos indicado vale simplemente tenéis que ir al unity situar la nave en una posición leer esa posición y ponerla ahí en ese en el script que hay por si alguno está perdido alguno tiene problemas con los scripts y demás voy a poner todo el proyecto que llevo hasta ahora en descarga en nuestro foro tendréis el enlace en la descripción del vídeo para que os descarguéis el proyecto y lo pongáis en un proyecto vacío en unity va a venir en formato unity package ya sabéis cómo importarlo si no me preguntáis y así podéis seguir ya el curso desde de este proyecto que sí que funciona tiene algún fallo ya iremos corrigiéndolo a lo largo del curso pero es como estáis viendo funciona bien esto es todo un saludo y hasta el siguiente vídeo tutorial no